Es algo que revela la calidad democrática de este gobierno que pacta con ellos en el Parlamento y hacen la ley de memoria democrática a las órdenes de ellos y además están haciendo en Navarra, gobiernan con ellos. ¿Habría que legalizar? No, no, es que son ilegales, porque dice la ley de partidos políticos que hay que legalizar aquellos partidos y hoy me he enterado, leyendo la prensa, que eso es petición de Rubalcaba, que en paz descanse, que hay que ilegalizar aquellos partidos que lleven en sus listas terroristas, condenados, que aunque hayan cumplido sus penas no se hayan arrepentido públicamente y de estos ninguno se ha arrepentido públicamente y encima les llevan con los motes que tienen ellos. Así que a Sánchez, que te vote chapote.